Creed en sus profetas. Domingo, 21 de noviembre, 2021. Hebreos 3. Jesucristo, superior a Moisés. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Él era fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero él ha sido estimado digno de una gloria superior a la de Moisés, por cuanto aquel que ha construido una casa tiene mayor dignidad que la casa. Porque toda la casa es construida por alguien, pero el constructor de todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se había de decir después. En cambio, Cristo es fiel como hijo sobre su casa. Esta casa suya somos nosotros, si de veras retenemos la confianza y el gloriarnos de la esperanza. El reposo del pueblo de Dios. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como en la provocación, en el día de la prueba en el desierto, donde los padres de ustedes me pusieron a gran prueba y vieron mis obras durante cuarenta años. Por esta causa me enojé con aquella generación y dije, ellos siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que sea parte del Dios vivo. Más bien, exhórtense los unos a los otros cada día mientras aún se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué hemos llegado a ser participantes de Cristo? Si de veras retenemos el principio de nuestra confianza hasta el fin. Entre tanto se dice, si escuchamos hoy su voz, no endurezcan su corazón, como en la provocación. Porque, ¿quiénes fueron aquellos que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto con Moisés? ¿Y con quienes se disgustó durante cuarenta años? ¿No fue precisamente con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron? Y vemos que ellos no pudieron entrar, debido a su incredulidad. El verdadero reavivamiento. Capítulo 2. Las conversiones, falsas o verdaderas. El poder de la palabra. Dondequiera que la palabra de Dios se predicara con fidelidad, los resultados que le seguían atestiguaban su origen divino. El Espíritu de Dios acompañaba el mensaje de sus siervos y la palabra tenía poder. Los pecadores sentían despertarse sus conciencias. La luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, iluminaba las cámaras más secretas de sus almas y las cosas ocultas de las tinieblas eran puestas de manifiesto. Una profunda convicción se apoderaba de sus mentes y corazones. Eran convencidos de pecado, de justicia y del juicio por venir. Tenían conciencia de la justicia de Jehová y temían tener que comparecer con sus culpas e impurezas ante el escudriñador de los corazones. En su angustia exclamaban, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Al serles revelada la cruz del Calvario, con su sacrificio infinito por los pecados de los hombres, veían que sólo los méritos de Cristo eran suficientes para expiar sus transgresiones. Era lo único que podía reconciliar al hombre con Dios. Con fe y humildad aceptaban al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por medio de la sangre de Jesús alcanzaban la remisión de los pecados cometidos anteriormente. Juan 1.9, Romanos 7.24 y 3.25. Un nuevo estilo de vida. Estas almas producían frutos dignos de su arrepentimiento. Creían y eran bautizados, y se levantaban para andar en novedad de vida, nuevas criaturas en Cristo Jesús. No para vivir conforme a sus antiguas concupiscencias, sino por la fe en el Hijo de Dios, para seguir sus pisadas, para reflejar su carácter y para purificarse a sí mismos así como Él es puro. Amaban lo que antes aborrecían, y aborrecían lo que antes amaban. Los orgullosos y agresivos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos. Los borrachos sobrios y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. Los cristianos no buscaban la belleza exterior, como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, sino la belleza, que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Primera de Pedro 3.3 y 4. Los revivamientos producían profundo escudriñamiento y humildad de corazón. Se caracterizaban por llamamientos solemnes y fervientes hechos a los pecadores por causa de una ferviente compasión hacia aquellos a quienes Cristo compró por su sangre. Hombres y mujeres oraban y luchaban con Dios para conseguir la salvación de las almas. Los frutos de semejantes revivamientos se acechaban de ver en las almas que no vacilaban ante el desprendimiento y los sacrificios, sino que se regocijaban de ser tenidas por dignas de sufrir oprobios y pruebas por causa de Cristo. Se notaba una transformación en la vida de quienes habían hecho profesión de seguir a Jesús. La influencia de ellos beneficiaba la sociedad. Tal es el resultado de la obra del Espíritu de Dios. Una obra de reforma es la única evidencia de un arrepentimiento verdadero. Si restituye la prenda, devuelve lo que robó, confiesa sus pecados y ama a Dios y a sus semejantes, el pecador puede estar seguro de haber encontrado la paz con Dios. Tales eran los efectos que en otros tiempos acompañaban a los reavivamientos religiosos. Cuando se los juzgaba por sus frutos, se veía que eran bendecidos de Dios para la salvación de los hombres y el mejoramiento de la humanidad.